¡Pasa! ¡Oh! ¡Made in heaven! ¡Aaah! Me mimi, papu, puta, yo estaba triste llorando La colombiana... No le hago mi beso mucho Ah, la, la cague, hace, hace... Sigue aquí en línea, ahorita ya no está Matamos si quieres ¡Ah, no! Está capando ¡No, mata, perro! Él tiene, tiene Inve ¡Aaah! ¡Tengo Vanguard, tengo Vanguard! ¡Aaah! ¡Qué espeso, señor! No me dejes farmear ¡Ahí está! ¡Dale, Yuka, dale, One! ¡Pah! ¡Eso más, avanza, avanza, avanza! ¡Aaah! ¡No puedo sacar Fraud de arte ya! ¡Te cagó en Fraud! ¡Pusha, pusha, pusha! ¡Ah! ¡Estamos llegando, estamos llegando! ¡Estamos llegando, caos mucho! ¡Vuele, pudo, tío! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Matamos, matamos! ¡Ey! ¡Mata y vete! ¡Oficial! ¿Se puede stipear mochoca? ¿Se puede acá escondido? ¿Se toca nomás? ¡Todo me acabe! ¡Aaah! ¡No puedo poner al team y me contrae el Israel! ¡Ya, rato! ¡No puedes hacer tranquilo, tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va a fudarte! ¡Mátalo! ¡Mierda, mierda! ¡No sé cómo llegaron! ¡Pero buena! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Oh, Ranger Pro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo puedo conectar a... ¡Tranquilo! ¡Tú puxar, tú puxar, tú puxar, tú puxar! ¡Mamá, se puede ayudar! ¡Ay, ay, ay, ya! Tranqui, tranqui. ¡Puye eso nomás! ¡Nada más, nada más! ¡Tá bien, está bien! ¡Es una tier 2! ¡BKB! ¡No, ahí está ya! ¡Ya se ha muerto! ¡Objetivo siempre, Chiqui Strixis! No importa lo que pase, todo eso puede ser en dos ¡Fuérmelo acá! Los estaban mandando a sus tres Estoy, el shaman está atrás Ah, se me cayó el shaman, pero aquí está así Voy, voy, voy ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver que sale nada ¡Ah, la mierda! ¡Purro para acá! ¿Yo puedo llegar? ¡Sí, llega, llega, llega! ¡Llego, llego, ya! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Se luce! ¡Ay, yo! ¡Y ahí está! Cinco segundos ¿Qué no es Magic? Estoy ya sin, sin vida ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Al TB! ¡Quiero TB! ¡Nada! ¡Soy ya sin vida! ¡Estoy vaqueando! ¡Me aprecia! ¡No tienen TB! ¡No tienen daño! ¡No tienen daño! ¡Casi me ha ido! ¡Estoy peando al TB! ¡Suave! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Voy atrás, voy atrás, estoy atrás, estoy atrás! ¡Estoy atrás, estoy atrás! ¡Conecta, chiquestritos! ¡Conecta! ¡Matamos al TB! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, mira, mátalo, mátalo! ¡Pam! ¡Buena, buena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Profe! ¡Ya morir! ¡Ya morir! ¡No llego, profe! ¡No llego, profe! ¡Ay, ay! ¡Un palo para atrás! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya déjeme, déjeme! ¡Maten lo que puedan! ¡No se muera! ¡Se lo chupa el diablo! ¡Se lo chupa el diablo! ¡Corre, mi bebé! ¡Corre! ¡Ayúdenlo! ¡Oye, ese agropato, huevón! ¡Mira! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! O sea, mira, si tu posición, o sea, si tu, no sé, el elero más importante del juego está muriendo. ¡Mete tu culo ahí para que te maten a ti, no a él! ¡Nada, que cuidado! ¡Está entrando a este guapu dante! ¡Defiende el guapu dante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está el guapu dante? ¡Ya me vieron! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dame velocidad, bloque de ataque! ¡Cata el TV, profe, eh! ¡No me entiendes banada! ¡Acá, mira! ¡Ya murió, ya murió, ya murió! ¡Ya murió, Franky, 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 Franky! ¡Tú es fácil, tú es fácil! ¡Vayan puyando! ¿Puedo saltar a...? ¡Espero! ¡No hay prisa! ¡Prioridades, prioridades! ¡La prioridad es esto! ¡Pullemos esto! ¡30 Tiny, 30 Sentry! ¡Objetivo! ¡Mira, aguanta! ¡Te lo voy a jalar y tú lo javas después, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Pero con la siguiente, saco! ¡Estoy atento! ¡Ja, ja, ja! ¡Vira, mira! ¡Métele! ¡Mándale a tu primera! ¡Curto acá! ¿Ya? ¡Para! ¡Chique-chique está quiteando duro! ¡Ya! ¡Franquil, tranquil! ¡Pega este! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya se someta! ¡Vámonos nomás! ¡Oh! ¡Seguir farmeando! ¡Ya la cagaron, ya! ¿A ese Sankey? ¡Al piso! ¡Estoy pegando! ¡Muere, muere, muere! ¡Yo te doy lote, tranqui! Ok Tranqui Ok ¿Sabe cabecos? ¿Bueno? ¡Pone este cuerpo que yo quito! ¡Nos perdemos al profe! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Yo ya estoy sin vida ¡Vámonos, vámonos! ¡Muy bien! ¡Yo tengo lotos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahí está, ahí sí! Ahí está, ahí sí! Ahí está, otro! ¡Ah! 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 ¡Estoy silenciado por la vez! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Celeamos! ¡Normal! ¡Como la hueva! ¡¿Qué linda! ¡Ahh! ¡Eco todavía tengo! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Ahh! 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 ¡Puller! ¡Prufe, no hay! ¡Qué asco, mierda! ¡Puller eso, chiquistriquis! ¡Mira, mira un tiny! ¡Corre, corre, corre! Dale, dale, dale! ¡No te da mierda! ¡Oh, la detección! ¡Ya, ya, tranqui, tranqui! ¡Puller, puer, puer! ¡Falleció, profe, falleció! Tranqui, tranqui, puer, nomás ¡Prufe, chiquistriquis! ¡Mira acá, chiquistriquis, chiquistriquis! ¡Vamos, miren! ¡Chiquistriquis! ¡Mátalo, chiquistriquis! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todavía tengo BKB, todavía tengo BKB ¡Ah, salió! ¡Date, got! ¡Date! ¡No me guaneó! ¡Qué! ¡Con la arma, no lo maté a profe! ¡Cuidado! ¡Ay, qué tal chiquistriquis! ¡Ah, chiquistriquis! ¡Déjenlo a él! ¡Jajajajaja! ¡Ese madre se me muere! ¡Ah, sí, no tengo, weón! ¡Pullera, puullera, chiquistriquis! ¡Good day to fight! ¡Mátalo, chiquistriquis! ¡Histriquis! ¡Déjalo, puullera! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Esa mierda! ¡Saludos a los líderes 2Ks! ¡Se han hecho los duros de este juego! ¡Uy, tengo cavernas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!